Hola amigos, hoy vamos a hacer un vídeo diferente, basado en la experiencia y también de pajaricos de los que os gustan y alguno otro más y me da tiempo a ponerlo. Mirad, lo primero quería deciros es que estos grabaciones que vais a ver son del año 2015. En el año 2015, aunque daba algún que otro pajarico por ahí, ya no era lo que había antes del 2015. Ya habían pegado un gran bajón los pájaros, pero digamos que todavía había una cantidad que si se hubiera frenado los herbicidas entonces, esta forma de trabajar el campo, aún había, no lo que había anteriormente, pero había. Y lo hice, que no os coman el tarro, yo hablo porque me baso en la experiencia, no por lo que me cuente un amigo, es que me ha dicho un amigo que esto, que esta, que esta, nada. Lo hice con esta miserable cámara, ahí la veis, esta miserable cámara, la hice, hice todas estas grabaciones que vais a ver. Una verdadera cámara de 200 euros. Ahora, lo más importante de todo es que no trabajéis a través de la pantalla, que también lleva pantalla para ver aquí y también se puede grabar a través de la pantalla, sino que realmente, uy, vale, he puesto en marcha, realmente que tenga visor para meter así y poder ver en la oscuridad del visor, se ve todo muchísimo mejor, ¿vale? No de la pantalla, que si te molesta la luz, ya no junas nada. Si están bien enfocados, si los colores van bien, si estás quemando la imagen, no lo vas a ver por aquí. Sí, sobre todo en el campo, en interiores sí, pero en exteriores no lo vais a ver. Así que lo mejor es mirar por el visor, con lo cual las cámaras se suelen encarecer unos 100 euros. Esta cámara es una triste 1080p, que yo ya no la aconsejo. Ojalá pudiera cambiarla por una, esa que os puse, esa Lumis, que está por ahí en algún vídeo, y si no, si me lo reclamáis, volveré a poner el enlace. No tengo nada con Lumis, no gano nada con Lumis. Sony tiene, esta es la, esta es la, no me acuerdo de dónde lo pone, aquí lo pone. Es la de, apuntad, DSC-HX200V. Pues nada más comprar esta, vino la, la H, o sea, vino la HX300V, y si esta tiene 30 aumentos de zoom, esta tiene solo 30 aumentos de zoom, y la, pues la, aquí lo pone, tiene solo 30 aumentos de zoom, y la, y la, 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 la 300 tiene 50 de zoom, y graba en 4K, y graba también como cualquier otro 4K, como si fuera profesional, porque si en cuanto te pasa de los 100 megabytes por segundo, que es el Virate, el Virate, y, 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 y es 4K de 3.860 por 1.080, ya por 2.160, 3.840 por 2.160, ya es suficiente. Y, luego me eché esta cámara, buenísima, que, muchas de las imágenes que habéis visto, esta ya es 4K, muchas de las imágenes que habéis visto, están hechas con esta cámara, pero las que vamos a ver ahora, están hechas con esta, una triste 1080. Pero, entonces, podéis, podéis disfrutar de imágenes tan buenas como esta. La Sony, la Sony de 4K, que es la posterior a esta, cuesta 450 euros, pero la Lumis, que te digo, que te dará la calidad de esta, y encima tiene 60 aumentos ópticos, esa vale solo 315. Y yo cambiaría, fíjate, Star 2 por esa Lumis. Fíjate lo que te digo. Y esta me costó 1.000 euros. Esta me costó 1.000 euros. Porque hay una parecida, pero que no lleva tantos. Y todas las 4 cámaras tienen que tener visor, para mirar por aquí. Si no miras por ahí, de ahí que en las grabaciones vais a oír mi respiración. Porque estoy demasiado cerca de aquí. Luego estás en el escondite, forzado, allí en cucrillas, llevas horas. Y si oye la respiración, pide mucho, porque los micrófonos de ahora son muy sensibles y son muy buenos. Y luego está la V300, que vale 450 euros. Pero fantástica. 1.000 veces mejor que esta. Las grabaciones esas habrían salido 1.000 veces mejor. Tiene la oportunidad. Nadie me la quiso comprar. Si no, la recién nueva, recién comprada, la habría vendido. Para comprarme la otra, la otra como esta, la V300. Porque además, a partir de las V300, y probablemente, eso no lo he preguntado, pero tendrías que preguntarle. La Lumis esta que viene, la Lumis que he puesto por ahí, con 60 aumentos, 4K, por 315 euros. Compré, mando a distancia, mando a distancia, porque me aseguraron que este mando a distancia servía para esta cámara. ¿Vale? Servía para esta cámara, pues porque la tienes en el trípode y solo de pregar el botoncito, se mueve algo. Y pretar el botoncito para luego parar la grabación, también se mueve algo. Y todas las tomas las tengo que editar para cortar delante y cortar detrás por el movimiento, darle con el dedito. Entonces, con este mando a distancia, fijaos, con esto mando a distancia, simplemente le pretas, pasea una foto, tú pones el trípode, pones la cámara, enfocas con 60 aumentos, o con 50, una de las que esté en el poste, un cuervo que esté en el poste, de la luz, un cernícalo, lo que quieras. Le das, plis, plas, y con el cable largo, tú lo enfocas bien, ya está bien enfocado, pretas con el cable, esto me costó 12 euros, me parece, en Amazon. Luego nos resulta que era mentira que para esta cámara no sirve. Y me devolvió el dinero. Y digo, bueno, pues le devuelvo esto. Nada, nada, quédeselo, vale más perras, le traelo que lo que vale. Con que, nada, me devolvió el dinero, Amazon, y tengo el talabarte siempre en espera de que tenga un día una cámara que me sirva. Así que, por eso os digo que no os compliquéis la vida de que cómprate una una RAW, que sea reflex, que haga los vídeos, que la haré una cámara de nada, nada, ni caso, ni caso. Os lo digo desde la experiencia. Yo estoy súper contento con las máquinas que tengo y aún estaría más contento si me comprara la Lumis. Pero es que, claro, teniendo tantas máquinas que van y que funcionan, pues hombre, me jode gastarme más perras y que ya no, pocas veces me voy a esconder ya en el escondite del bebedero ni nada, porque con la edad que tengo, luego los caminos los han jodido mucho, los caminos que hay para subir a la sierra a los bebederos no los han arreglado, las últimas lluvias, aguas, tal, años y años sin tocarlo, sin arreglarlo, y ya no se puede ni subir con el coche normal. Antes cuando tenía todo terreno, pues sí, entonces ya no vale la pena. Entonces ahora, comprarme una cámara para no poder subir a los bebederos y tal, pues no, no me trae cuenta, pero si no, yo una Lumis de esa sí que tendría, pero encantado. Bueno, entonces vamos a hacer una de pajaricos, que es lo que sé que os gusta, y ya te digo que lo he hecho con la cámara pequeña, ¿vale? Y hace en 2015. Esto, me diréis, es que repites los tomas, pero es que no tengo otras, ¿qué quieres que te diga? Tengo otras anteriores, pero con una cámara mucho más cara, de esas de 4.000 euros, pero mucho peor que esta pequeña que habéis visto, porque todavía no era ni un HD full. Entonces, pero vamos a aprender sobre estos pajaricos. Si oíis mucho mi respiración, es que ya te digo que hay que estar en el visor para hacer las cosas bien, sobre todo para el enfoque y para guiar con el trípode y siempre con trípode. Entonces, aquí tenéis, mirad, esto, esto es una hembra de verdecillo y este es el macho. Acordaos, ¿ves? Estos son dos machos y estos son tres hembras y este es un macho y este es un jilguero macho, porque voy a subir un poco el volumen para oír los sonidos, para explicaros también sonidos, pues si interesará oír mi respiración, ¿no? Eso es lo malo. Bueno, aquí tenéis pajaricos. Mira, esto de aquí, ¡qué maravilla de bicho! es un pardillo macho. Estos son, estas que veis, más tostadas, más verdes, no tostadas, verdes rayadas, son los verdecillos hembra. Y los machos, aunque llevan también por los costados algo de raya y por el lomo, lo que es la pechuga es totalmente amarilla, no tiene rayas. Lo digo porque hay hembras que están bastante amarillas, sobre todo cuando las hembras son, cuanto más viejas son las hembras, más es posible de que se les vea algo más de amarillo y entonces podéis confundirlos con un macho. No, el macho no lleva ninguna raya, es liso, total, amarillo, sin rayas. Y los jilgueros son los dos machos. Otro día, porque me parece que ahora no dispongo de imágenes de hembras, son los dos machos. Esta especie de pechos que tienen aquí en la pechuga, las hembras los tienen bastante menos pronunciados, un poco más suave. Todos los colores los tienen mucho más suave. ¿Ves? Eso es otro macho. ¿Ves? Este es un macho de pardillo, macho. Seguramente eran horas de que esto sería por la mañana porque al mediodía los machos suplen a las hembras, están en las hembras incubando y los machos las alternan un rato para que salgan ellas. Cuanto más al mediodía más hembras veríamos. ¿Vale? Pero aquí ¿Han visto lo que era un pardillo macho? Pues esto es un pardillo hembra. ¿Veis? Le falta totalmente el rojo tan carmín del pecho y del y del y otras cosas más y de la cabeza y otras muchas cosas más. ¿Ves? Aquí hay otro macho lo veis aquí de pardillo. Bueno, vamos a ver si ver dónde pongo esto para que esto pueda continuar así. ¿Veis? Aquí mira esto y esto pues este aunque lleva algo de rayado aparentemente es un macho. Escuchad la la tórtola escuchad eso que hace es la tórtola ¿Ves? Esta sería una hembra de pardillo nada que ver con también tiene rayada y las hembras son dos hembras de verdecillo también. ¿Por qué los machos son tan más bonitos que las hembras? No, son igual de bonitos son diferentes más pronunciados los colores pues no es nada de absolutamente nada de feminismo ni machismo se trata de que cuanto más esos colores son más disimulados más ellas cuando están en el nido pasan desapercibidas de cara a los depredadores depredador los gatos monteses los linces las jinetas las martas los armiños los gavilanes los cernícalos los cernícalos por el bosque poco ¿verdad? Pero los gavilanes y los azores pues pasan vista a ver si ven algo y este hay que tener un nido con esos colores tan pardos tan disimulados y pasan desapercibidas se llama mimetismo si fueran machos precisamente los machos son tan rojos y tan potentes no solamente para ligar o para estar engalanados de cara a las hembras sino también para dejarse ver un arrapado un bicho y que él también lo ve está bien visto en la punta de la rama del árbol donde la hembra está criando ahí mismo toda escondida y el macho dejándose ver bien y cantando chiri chichi ¿para qué? para que el otro diga mira que bonito mira lo ve y entonces se tira contra el bong y el otro y el otro se esconde se esconde y se esconde y ya no lo pilla pero lo ha traído y ha disimulado su atención de la hembra que está allí toda quieta ¿entiendes? la hembra está toda quieta y mimetizada y el otro va ¿por quién? a por el que se ve y el que se ve también se esconde no pilla ni al uno ni al otro por eso están son así los machos y las hembras no se trata de que bonitos los dos que tiene de fea la hembra o que hombre caroso más vistoso evidentemente mira este es el verano que pájaro más serio más elegante más potente una maravilla de ves ahí llega ves las cabezas de los machos y esta sí que sería una hembra ah no mira también es macho aquí tenemos menos esta hembra esto parecen hembras también de verdecillo estos son todo machos estos de aquí cuatro machos cinco machos heridos maravillosos y al final la hembra de pardillo ha bebido y el macho del jilguero que es que pasa el macho del jilguero lo que más se nota si es macho o hembra es ves esta la raya negra de la cabeza es negra 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 y más ancha que si fuera la la hembra lo tiene además de no ser tan negra radical más entremezclada con más suave bueno lo tenéis que ver y el rojo de la cabeza el macho llega al rojo más atrás y el hombro de aquí el hombro de aquí del ala la hembra la tiene ves como el color del lomo lo tiene ciertas plumas que la disimulan siempre perdiendo color de cara al mimetismo para cuando esté criando entendís eso es lo que la diferencia que hay entre los machos y hembras ves esto fíjate esta hembra de verdecillo si que es bonita porque es esbelta tiene su amarillo pero tiene sus rayas que no hay que confundirlas con las jóvenes que me parece que prepara uno joven para que lo veáis que no tiene nada que ver con ese macho de verdecillo pero estos son todos de los machos mira aquí en esto si que que pasa esto esto tenemos ojate esta esto es un macho de verde de Gilguero pero mira que que golpe se ha metido en la cabeza huyendo metiéndose por algún agujero tal vez le han pegado un gato un manotazo tal vez se ha se ha pegado la cabeza con resina y no lleva herida lo que lleva es un resinazo que le ha caído una gota de resina estando en el pino y se ha puesto toda perdida esto el macho del pardillo ya es para quitarse el sombrero que preciosidad esto está hecho todo con esta cámara que os he dicho la pequeña de 200 euros bueno ahora la de la de la de 400 es la V300 ya se te va de cabeza con ella porque ya te grabarán 4K esto está en 1080p y este pinzón es un pinzón que dirías que es un macho o es una hembra o es un joven o que es claro el labio del pico me indica igual es un joven porque y hembra porque estas estas corbatitas que tiene aquí en el cuello y este punto que tiene blanco en la barranca me está indicando que es una hembra que es un joven lo ves estos 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 de aquí pero es un joven ya no tan joven este si esto está hecho por ejemplo en julio en junio este igual ya salió en abril o mayo del nido tiene más de un mes porque el labio lo tiene cerrado pero es que estas motas de aquí blancas me indican que es un joven hembra ¿eh? mira pero a ver usted esta que golpe lleva en la cabeza mira que golpe lleva en la cabeza eso es una gota de resina que le ha caído algo y este macho este macho de Gilberto ya es ay que pájaros más bonitos allí en la sierra y que esto le hayan eliminado jate que hostia lleva en la cabeza este de allí a ver jate aquí jate que pájaros más hermosos eso es una belleza excepcional lo que tenemos aquí que lo hayan destruido de esta manera no sé si vale la pena lo que sea no hubiera valido la pena más criar 500.000 toneladas o 200.000 toneladas menos de carne de cerdo para exportar y o venderle a los agricultores y producen menos en vez de pagarles 180 euros que les pagan por tonelada que es una miseria pagarles la tonelada a 250 euros ¿no? y no echar que produzca menos pero sano también nosotros comeríamos mejor y en vez de pagar un euro por una barra de pan pues a lo mejor pagar 1.40 por una barra de pan pero de trigo sano bueno limpio no de la mierda que estamos comiendo o sea entonces yo creo que está mal por enriquecerse de unos pocos está mal configurado el sistema económico a mí no me importa pagar 30 céntimos más por una barra de pan si ese es un trigo bueno cojonudo que no me está afectando a la salud y que no está matando estas bellezas que es que ya no queda nada esto porque lo grabé en el 2015 pero yo luego subí en el 2017 ya con la 4K con esta 4K en el 2017 a ver lo mismo y ya no me comí nada no había o sea directamente no había o sea que no sé si vale la pena hacer lo que han hecho mira otro macho es que son son unos pájaros ah mira y esto mira aquí tenéis la diferencia de un mirlo macho un mirlo macho adulto que es negro azabache pero el pico naranja cántate pa qué y los y los mirlos jóvenes que tienen pintas y pintas blancas y son así medio parduzcos aquí llega otro joven fijaos la diferencia que hay ya no tienen el pico naranja y el pico ni el ojo amarillo como lo tiene el naranja como lo tiene el macho que también tiene el ojo naranja una raya alrededor del ojo bueno canta eh canta el pico ese canta que no veas mira aquí debajo hay un verde lujo mira y ahora llega otro mira 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 cuida ves qué elegante qué diferente pero qué pájaros tenemos qué pájaros teníamos diremos pronto y aquí hay una un joven mira si tienen ese collar cinco que tienen aquí amarillo son los jóvenes de los de los mira y este que no tiene la cabeza todavía azul ni tiene esa pechera que se vea aunque está de la UCB que es que no tiene esa pechera roja como tienen los pinzones machos es que es un pinzón joven macho pero joven ¿por qué? porque la cabeza ya tiene ya tiene pinta de un día volverse ese gris azul aunque tiene ese azul gris el tordo de aquí que suelen tener un tono tordo verdoso ya esto y sobre todo las dos franjas aunque tiene aquí blancas en el ala las tiene las dos muy pronunciadas no como este que es una hembra hembra sea adulta sea joven me da igual que sea joven que sea adulta la primera la primera del hombro la tienen muy pronunciada pero la segunda no la tienen tan pronunciada como este ¿por qué? porque este es un macho y aunque sea joven ya las franjas alares las tiene ya potentes las dos pero ves y ya la cabeza incluso ya empieza a cantarle un poco de gris al macho joven mira aquí te ha llegado otro mirlo que seguramente será el padre con su prole ¿eh? vale ves como tiene pinta ya de macho ¿eh? y sin embargo pues es que es muy gris pues es que no no ha terminado de cambiar de pluma cuando cambie la pluma le saldrá ya los colores de macho adulto porque los de un año ya valen para criar para otro no como las rapaces que hay rapaces que tardan cuatro o cinco años en ser adultas pues o incluso zancudas como las cigüeñas o los flamencos mira ves y aquí mira pues esto es más de lo mismo ahora los sonidos ese que habéis oído ese que habéis oído era un verderón ¡ah! ¡qué gelo! ese es un verderón vosotros imaginaos cuando estaba escondido ahí en el high a la sombrica con todo el árbol de encima y enfrente del bebedero un guirigoy de pájaros encima que era es para estar allí bueno pues toda esa desaparecida uy verderón verderón el guiruero ¿cuántos imagináis estar ahí? uy mira uy uy qué cuadrilla de pájaros todo machos ¿sabes? qué belleza del macho qué belleza ahí este también y el verderón eso que tengamos un pájaro así tan de tan de tan que se camufla tan en el verde estos son todo machos ¿ves? aunque tenga estas rayas aquí seguro que si le viésemos el pecho sería como este totalmente liso ¿sabes? y que se nota luego el amarillo de la cabeza de aquí de las cejas y todo ¿sabes? vale oye oye otro macho ya ya otro macho ahí va otro macho oye 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 es que es que no se puede pedir más y lo que oís son verderones yu 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 que y ese que se ha oído ese es un jilguero mira y sin embargo esto que han llegado a este esta es una hembra y esto también es una hembra ¿ves las rayas del pecho? y esta también y esta también mira han llegado los machos han bebido un bo jodo aquí llega un macho ¿lo veis? la diferencia que hay entre este macho y estas hembras antes han bebido todos los machos y en la misma tona en la misma toma ¿eh? toda seguida aquí al final menos este macho ahí ya están todas las hembras y aquí ¿eh? aquí están todos los machos ¿qué jetas? bueno no bueno ¿qué va? no esta es una hembra esta es una hembra esto es un macho esto es una hembra esto es un macho otro macho bueno vamos a ver lo siguiente esto ¿qué diríais que es? puede aparentemente parecer una hembra no pues es un pollo de verdecillo ¿y por qué lo notaremos? porque no lleva prácticamente absolutamente nada de verde porque las hembras que hemos visto antes ¿eh? si las ves estas son hembras estas son hembras pero si tienen verde ¿eh? estas hembras tienen verde poco o mucho tienen verde y amarillo ¿lo ves? sin embargo esta no tiene nada de verde ni amarillo es unos colores apagados tal para y sobre todo el labio el labio usted lo tiene en las orillas en un mes o dos meses le desaparecerá ¿eh? no tienen verde y todavía es mucho más apagado y no tienen amarillo aún menos que las hembras y es porque cuando salgan del nido son tan inocentes y tan ignorantes y se los come todo Dios llegan si suelen poner esto suelen poner cuatro en un nido cuatro huevos y suelen salir las cuatro pues igual no llega ninguno o llega uno solo a la edad adulto los demás se los papean o sea hay gente pues que tiene que comer de los pájaros ¿eh? pero claro hay tantos como habéis visto había tantos que aunque solo quede uno paraduto uno de cada nido y ha quedado un montón ¿eh? no tienen eso y son muy muy rayados muy este se pone delante de este tronco ahí parado y no hay bicho si no se mueve no hay bicho que lo vea si se queda quieto no no lo ve y el labio lo pierden luego pero lo tienen de pollos para abrir mucho 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 el pico si normalmente lo pueden abrir así los pájaros de críos lo abren así 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 para enseñar bien el rojo de dentro los si a sus propios hijos a cualquier pájaro le pintaras por dentro una tonalidad azul ya no les daría de comer tiene que ver rojo cuando ven el rojo de la boca su instinto está en depositar comida y tengo echada la calefacción y tengo un calor con esto me mando a distancia entonces entonces ese labio es para abrir todo lo que pueda en la boca luego ya ahora como ya no va a necesitar depender de sus padres de que le echen de comer y tal pues entonces lo que va a hacer es que ese labio le desaparece se le endurece y ya no se le ve y cuando haga la próxima pluma cambio de pluma se le empezarán los colores más de que se le irán las rayas si es macho se le irán yo creo que es una hembrica esta pero solo lo creo pero mira que nervioso es aún así este durará poco mira mira oye se asusta de cualquier cosa es majo vivos los pájaros y este fijaos que diría es que es joder es que canta verdad pero mira ves le desaparece le ha desaparecido el rojo de la cara las rayas de arriba la pechera los colores pero también si se queda quieto sobre todo de frente y tal pues pasa desapercibido a tope y esto que ya no hace falta ni que os diga que es un joven que es jilguero que al año que viene le habrá cambiado la pluma totalmente y ya veremos a ver si es macho hembra pero yo creo que es un macho pero una vez ya lo conté en otro vídeo que vi como los pájaros según que pájaros hacen dos y tres crías igual vi uno de la primera cría que pudiera haber salido en abril o mayo o en mayo ya se alboran las primeras crías depende de la latitud y en unas zonas a 200 metros sobre el nivel del mar la primera cría a lo mejor en mayo ya ha borado pero la última cría en agosto están empollando que yo he cogido pollos he visto nidos empollados con pollos a primeros de septiembre pues yo vi una vez una hembra adulta con un joven macho de pareja solo una vez en mi vida lo he visto pero lo he visto lo he visto el primer año ya que nació ya fue pareja de una adulta que tuvieron descendencia porque me sabía el nido o sea que y por eso sé que eran pareja porque cuando una pareja se une para criar para todo el verano pues van juntos van juntos y los ves entrar al nido y salir y tal pues vi a un pollo del año de pareja de una hembra adulta sí 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 criando a lo mejor sería la última cría claro que a lo mejor la otra se quedó sin macho y este ya andaba por allí con ganas y se liaron sí sí una pasada este pues mira esto es otro joven que además es muy interesante que no es fringilido pero lo tenía que a mano para darle pues esto es un escribano y va a la orden de este otro que os he enseñado que fíjate que podría que también es muy tostado ¿verdad? y dice bueno vemos esto y esto que es igual es un escribano no no es un esverdecillo y lo he puesto el otro para que lo comprendáis para al lado de este que en realidad sí se parecen y es que la naturaleza los recursos que oferta con los que llena los bichos son parecidos todos quiero decir un pájaro todos tienen alas todos tienen plumas todos tienen un gran superficial para poder moverse tal y igual y también los colores para poder mimetizarse este le pasa lo mismo que al este le pasa lo mismo que a este que para mimetizarse ¿veis? que parecidos son los los colores pues es lo que oferta la naturaleza los que los los llena de estos recursos y ya veis aquí veis que aquí la tripa tiene ese color amarillo eso ya me indicaría primero igual es una hembra ¿vale? pero podría ser también un macho es jovencico ¿veis el labio? que también tiene el labio de haber abierto para poder abrir la boca mucho cuando era jovencito ahí le echarán de comer ¿veis el labio? y el amarillo indica que es de soteño porque si tuviera esto de color rosaceo rojizo entonces sería de montesino pero este es un soteño entonces aquí aquí lo tienes y un joven y no es un verdecillo es un escribano soteño porque tienes tu amarillo joven y sin embargo como le ha le ha otorgado la naturaleza unos colores muy parecidos al verdecillo de antes para que se pueda camuflar luego aquí este sería el padre del de antes ¿veis? por el amarillo de la tripa ¿por qué? porque el escribano soteño tiene ese amarillo en la tripa entonces ya algunos pájaros ya empiezan a pintar algo demasiado poco para lo bonito que se vuelve el padre el otro día me decía un chico que había tenido cuando se podían coger los pájaros que no pasaba nada joder cuando yo era chaval poníamos cepos y nadie decía nada había tantos que ponías cepos y te los comías claro pero estaban así no había ni herbicidas ni casi sulfatos solo se sulfataba la patata pero porque la patata fue un arma de la segunda guerra mundial que se la echaron para pasar hambrunas en ciertos países para que no les mandaran suministros a los soldados y esas cosas el escabrajo ojo de la patata no es autóctono nuestro no lo impusieron ¿vale? entonces sí que inventaron un sulfato que ese chaval pero yo el único sulfato que he visto cuando era chaval era el escarabajo la patata en el huerto de casa yo no he visto otro sulfato antes y entonces había pájaros yo cogía de estos los metía en la jaula y me duraban dos días con comida buena y tal pero hubo un chico que había tenido y los conseguía algunos poner huevos y todo durante dos o tres años seguidos pero los pollos se le morían pues a lo mejor los pollos no recibían la comida que tenían que recibir pero en fin este que bonito es canta parecido a un gorrión y de hecho es de la misma familia porque es un pase seriforme y hay que ver que belleza si encima cantara estos pájaros como los flingélidos esto es una cosa si cantara bien sería un máximo un máximo un máximo que belleza que animal más extraordinario y aquí tenemos y este es el paser este es el montesino así como esto que es el escribano soteño muy común aquí este es el escribano montesino que es que veis el pollo anterior no podía ser montesino porque la pechuga la tiene tostada si encontráis pollos que serán muy muy parecidos entre el soteño y el montesino muy bueno fijaos en la tripa porque el montesino seguro que ya tiene alguna pluma tostadita como esta que es un pájaro esto es de lo más bello que tenemos si los escribanos cantaran como los flingélidos esto es un macho por supuesto es que es que dos pájaros tío fíjate que pájaro pero que pájaro eh si esto si esto madre mía si cantara y que estos viven prácticamente toda su vida en el suelo es muy raro que se suban a los árboles cualquiera de los dos incluso y aunque ahora lo veáis en un árbol pues es que se ha subido primero a suelgar a ver que hay por ahí a ver no hay algún marrón y bajar el agua y me coge un gavilán un azor que están por la zona estaban así entonces tienen miedo a bajar y primero está el loro antes de bajar por eso se ha subido pero estos pasan casi toda la subida en el suelo se alimentan en el suelo crían en el suelo los nidos las dos especies los nidos así como los flingílios crían siempre en los árboles estos crían siempre en el suelo las dos especies es un pájaro maravilloso es una cosa que no me cansaría nunca de verlo es increíble este este cachondo que estuve un tiempo que decía yo pues he visto porque en este estadio también tiene labio en este lo he visto dos o tres veces por ahí o cuatro estando grabando no solo aquí no solo aquí sino también en otros bebederos y que será que será que será que será este pajarillo que es raro es una curruca carrasqueña joven recién salida del nido ya emancipada ya no va con los padres sus padres todos los pájaros después de que salen del nido todavía los alimentan tres o cuatro o cinco días y luego ya cuando ven que picotean solos y comen solos los abandonan y se ponen a criar otra vez todos los pájaros pero este yo no sabía en un principio que será y claro es que es una curruca carrasqueña que es precisamente esta este es su padre esta es la curruca carrasqueña muy bella también no eso que soy es una una tórtola europea tórtola común ya no es esta tórtola que tenemos en las ciudades que no se nos cagan los coches y todo esto no esa es la tórtola turca y la tórtola europea ya la veremos otro día que ya la habréis visto en alguno de mis vídeos ya la curruca carrasqueña preciosa son súper pájaros si esto cantará por ejemplo como los ruiseñor un chino este asiático que hay unos ruiseñores que en las películas de brusley has visto que va con la jaula se dan dos patadas y no suelta la jaula y tal que es un ruiseñor muy común allí porque canta muy bien para tenerlo en jaula pues este es muy parecido pero que no canta canta pero no como queremos nosotros y luego alimentarlo ya veis que es un fin rostro es decir que es insectívoro y entonces no es tan fácil darle de comer aunque hay pájaro hay comida para insectívoros pero claro molestarte tanto en tener un bicho de estos para que luego no cante verdad pues si tenerlo encerrado para nada pues pero eso es un pájaro guapo guapísimo pues ahí está porque lo veáis y aquí lo veis como el macho fíjate el macho este es un esto es un un pinzón vulgar macho que ahora ya no se le llama vulgar se le llama pinzón común vulgar entonces habéis visto que que hombro blanco tiene más pronunciado pero también tiene pronunciado el alarde atrás al ser macho que es lo que hablábamos del joven antes que tenía las dos franjas muy muy pronunciadas a pesar de que al otro a uno le había salido el rojo de la pechuga ni el azul del del cuello ni el pardo de encima del del lomo entonces claro pero mirad que pedazo de alares tiene mira a ver este mira veis como que rayas más perfectas tiene que termina los machos tienen tienen las de los jilgueros aparte de que por ejemplo los pechos estos los tienen mucho muchísimo más pronunciados que las hembras este también es macho no lo no lo puedo comparar porque son los dos machos en realidad igual todo lo que hay menos este me parece que son machos lo que tienen es las los contrastes de colores entre el rojo y el blanco el negro y el blanco mucho más secos más cortos más más con la raya de aquí para aquí es rojo de aquí para aquí es blanco cuando son hembras en los jilgueros suele haber un poco más de encrastramiento entre los entre los negros y los pardos suele haber un poco más de para también para mimetizarse ¿eh? entonces eso es eso es lo que más deberíamos darnos cuenta mira mira lo que se está preparando aquí mira 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 qué preciosidad fíjate ves ya no sé de dónde acudir no sé de dónde acudir de lo guapo que es este plano mira esto que se ha llegado ahora es una hembra de verdad pues ves estamos hablando otra vez de lo mismo no es que sea más fea que dices pero fíjate la personalidad que tiene y cómo me miran todos o sea tengo el escondite pero como no me ven a mí ven algo raro que bajan a beber todos los días y el escondite no está y de repente ahí hay un escondite el high y no se fían mucho pero mientras no ven a la persona que estoy dentro y a oscuras pues entonces ellos pues no terminan por hacer pero si te fijas en el fondo todos me están mirando qué cojones qué hará eso ahí qué hará eso ahí estoy yo que solo sale el teleobjetivo un trozo de cámara que se mueve un poco dependiendo a ver dónde es lo único que ven pero como no me ven a mí lo que es la persona pues mira van a lo suyo pero veis como la hembra no es que sea fea fijaos qué personalidad de pájaro más bello qué potencia qué pico comen mucho y cagan mucho en la jaula pero son maravillosos aunque sea una hembra lo que pasa es que la hembra no es tan apreciada como un macho pues no solo por los colores sino porque además no cantan son más discretas hacen el yo 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 pero el canto que te ofrece un verderón no tiene nada que ver un macho pero ves como este me mira también están todos al loro este llega aparece por aquí pero mirándome aquí tienes dos machos y la hembra ¿habéis oído el pardillo? mira eso que se oye esos sonidos es de es de de pardillo es el pardillo mira por aquí ha llegado otra otra émbrica ahí la tienes otra émbrica pues ya según el mejor esto lo grabé un poco más tarde y según se va acercando el horario del mediodía más allá a las 12 de la una empiezan a relevarse los unos con los otros a través qué diferencia ves el macho y las hembras pero de feas nada hermosísimas lo que pasa es que como no cantan y es mucho más discreta en el canto pues ya que de un macho bueno este es el que hemos visto ya y esto ahí tenéis que esto es una hembra de pinzón lo veis que es hembra no un joven primero por el labio pero bueno el labio le dura un mes entonces podía ser un joven de más de un mes pero no es una hembra ¿por qué no sabemos? porque lo que tenía el jovencito aquí en el cuello de blanco que tiene aquí dos franjas blancas y una pinta blanca aquí debajo de la garganta esta no la tiene entonces es una hembra aunque los jóvenes aunque sean machos parecen hembras porque están mimetizados para que la hembra que también está en el nidoqueta pues los machos los jóvenes aunque sean machos salen también con colores apagados para mimetizarse de sus depredadores y entonces pero si veis la franja salar y aún siendo hembra la de adelante no la tiene tan pura y tan viva como un macho ya veis que no veis que pureza que viveza tiene el macho pero las otras también las tiene más apagadas entonces quiero decir si fuera un joven macho os aseguro que esta franja sobre todo la tendría mucho más viva aún siendo joven y ya se le empezaría el azul de la cabeza y ya se le empezaría a notar para que veáis que las hembras se pueden distinguir perfectamente de los jóvenes eso es un verderón joven eso es un verderón ahí tenemos jóvenes verderones y un adulto que va a hacer seguramente su segunda cría eso es cuando cuando han encontrado pareja y están ya preparando el terreno del nido no había ningún joven era un macho adulto que ya encontró pareja y está preparando el nido mujerero y no sé si he hecho no sé si tengo más o no tengo más bueno no tengo más esto es todo y otro día haremos otro vídeo ahora las 19.38 voy a intentar hacer un directo y si y si se apunta gente me queda un rato y si no se apunta gente pues me lo cerraré rápido esperaré que un cuarto de lado y a ver si mientras tanto voy subiendo esto hasta luego amigos espero que os haya gustado si os ha gustado haré más muchas gracias por ver chau chau